El Cerro de Montevideo es un pequeño pueblo que va bajando. Es como si fuera un vestido, todo un vestido de luces. Es un barrio con muchísima población, muchos niños. La gente, la comunidad. Hay mucha solidaridad. Yo te diría que incluso es como país cerro. O sea, tú cruzas el puente del cerro y es como un pequeño país. Teníamos la carencia del saneamiento, que se piensa que es realmente básico para todo el mundo y que te das cuenta que no. Acá estaba el antiguo Pozo Negro. A veces había algún desborde con aguas de ese tipo llegar a filtrarse por la casa. Teníamos mucho cuidado con el tema de la contaminación al estar la nena afuera y eso. Es quizá impensable que en el siglo XXI uno todavía no tuviera saneamiento. La gente que ya tiene saneamiento a veces no es consciente de lo que es vivir sin él. Nosotros todavía en Montevideo tenemos barrios en la periferia que no tienen saneamiento, donde las aguas hervidas se escurren por las cunetas o por las calles y donde realmente es insalubre. Proveer de saneamiento a una población es proveer de un servicio básico. Como le damos agua a la población, hay que darle también el saneamiento. Desde la década del 80, el BID viene acompañando al país en lo que se han llamado los planes de saneamiento urbano. Uno de los proyectos de más largo aliento que ha tenido el banco con el país. Seguimos plan tras plan para alcanzar el objetivo de universalizar el acceso a saneamiento a Montevideo y mejorar la calidad ambiental de sus cursos de agua. Cuando me enteré que venía el saneamiento me sentí como integrada. De ahí todo lo que puede surgir, ¿no? Todas las ventajas que de repente otra persona le da por descontadas y que cuando vivimos en zonas carenciadas, no. Mi hija va a hacer estudios terciarios. Sería la primera en la familia porque yo no termine el magisterio. Y mis nietos que no fuera todo ese camino que uno tuvo que trabajar. Tengo una de las cosas básicas que tenemos que tener en el mundo como debe ser. Como todos los seres humanos tendríamos que acceder. El saneamiento de la mitad de la ciudad se está advirtiendo directo a la bahía. Y luego de la bahía sale hacia el río La Plata. Eso hace que haya malos olores, que ambientalmente no haya vida, digamos, ¿no? Y nos están generando también contaminación, incluso alguna afectación en una playa que está muy cercana a la bahía que es la playa del Cerf. Como guardavidas hace 30 años que estoy acá en las playas del oeste. Para mí es hermoso. Mirás para allá, no hay nada que te tenga la vista. Han tenido sus cambios que en realidad no han sido para bien, ¿no? Antes venías y pescabas acá y realmente pescabas. Ahora la pesca deportiva ha bajado pila. Si vivís en un lugar donde hay pesca, quiere decir que el agua está bien. Cuando empiezas a dejar de haber pesca, ya creo que el agua ahí te está dando... Es un indicio, ¿viste? El plan de saneamiento 4 consiste en tratar las aguas hervidas del oeste de la ciudad que ahora terminan en la bahía de Montevideo. Por ende, provocan niveles de contaminación altos en la bahía que se pretenden eliminar con este proyecto. Lo que hacía falta para limpiar la bahía de Montevideo era interceptar los líquidos que estaban llegando hacia la bahía. Estas obras van como juntando cada punto de descarga, lo van conectando y llevan todas esas aguas servidas a una planta para dar la disposición adecuada. Desde la planta se descarga un emisario que es una disposición pensada para que no afecte el río La Plata. La descarga no es concentrada en un solo punto, sino que es distribuida y eso permite que el río La Plata no se vea afectado como se vería afectado con una carga puntual. Al eliminar las descargas de saneamiento que hay ahora en la bahía, la Playa del Cerro ya no va a recibir esas descargas y esos episodios que eran puntuales sobre la calidad de la playa ya no ocurrirían. Creo que va a cambiar notoriamente la calidad del agua. Eso va a hacer que la gente se pueda bañar con tranquilidad y bueno, quizás sea más visitada todavía. Arrimarán más peces, pescador artesanal tendrá un mejor jornal. Creo que es todo una cadena. Imagino un Montevideo en donde todas las viviendas tengan acceso a saneamiento y se está muy cerca, o sea que es posible. de tener a mi abuelo un baño afuera a tener que movilizarse para ir al baño. Fue una alegría muy grande poder decir que estábamos conectados al saneamiento. El 100% del agua que recolecta el saneamiento va a tener una disposición adecuada. Eso va a permitir que no haya olores en la bahía, que las playas que están cerca de la bahía no sean afectadas por el saneamiento. Y eso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Gracias. Gracias.